En Tachirá desde este domingo entra en vigencia el decreto regional 511 que prohíbe la circulación de motorizados sin chalecos identificados como política de seguridad. Javier Faría nos amplía. Uno lo compra porque es obligación, porque lo decretan el gobernador, pero tenemos que cumplir, pero es una plática que no hace falta a nosotros. La normativa establece un color distinto para cada motorizado, sea mototaxista, funcionario público, cuerpo de seguridad o particular. Debe contener cintas reflectivas y el número de placa. El costo varía entre 600 y 1.200 bolívares. En estos días se aumenta más la venta porque ya la gente está esperando el día, el domingo tiene que tener todo el mundo el chaleco. El decreto ya se cumple en cuanto a limitaciones de circulación. Los motorizados no pueden transitar después de las 10 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Yo por lo menos normalmente salgo a las 6 y media de la mañana a trabajar y a las 7 normalmente ya estoy en mi casa. El decreto 511 ha dado resultado como la reducción del 90% en los accidentes viales con motorizados involucrados. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión.